¡Hola, Mili! ¡Ah, bueno! ¡Mira, Mili! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todos les queda arriba y ganar! ¡Vamos, le va! ¡A todos! ¡Lo más o todos! Es espectacular, ¿eh? Mazat, Elzat, Seedati, Sadat. ¿Sabak? ¿Máximo Sabak? No, Mazat, Seedat. Mazat, Mazat acá en la espalda. Noche, señoras y señores. Perfecto, pensé que me hicieron masaje en la espalda. Buenas noches a todos, perfecto. ¿Qué más sabemos en árabe? A Mazat. No, yo tenía... Ah, yo acá también tenía... ¡No, no, no! A Mazat y a Mazat. Un recuerdo de Constantinopla. No, mi memoria es corporal en este programa. La memoria de texto la dejo en la... Ana Sayad, Belraxlac, Marcelo, Shukran. ¿Dónde estás? ¿Qué te dice? Ana Sayad. Ana Sayad es... Ana Frenkel es una bailarina el de jueves. ¿Quién es Ana Sayad? Dos rellenos, damos. Gracias por estar acá. Me gusta mucho bailar. Gracias, Marcelo. Perfecto, me habla en árabe, espectacular. Seis...